Desde Medellín, resaltamos a Martín Emilio Cochise Rodríguez, el hombre que logró que los ojos del deporte mundial no solo se fijaran en él, sino que también en esos pedalistas cafeteros que sin bicicletas de lujo sobresalían en diferentes competiciones. Fue el primer colombiano en llegar a un equipo europeo que tuvo varios reconocimientos. En 1973, se convirtió en el primer colombiano en ganar una etapa en el Giro. Además, repitió triunfo de etapa en la edición de 1975. Ganó el campeonato mundial en los 4.000 metros persecución individual en 1971. Asimismo, en su carrera profesional en pista, obtuvo el título de campeón mundial en el 71, sudamericano en el 69, panamericano entre 1967 y 1971, entre otros. Con una vida deportiva llena de reconocimientos, Martín Emilio Cochise Rodríguez es sinónimo de grandeza en el ciclismo colombiano. Mauricio Soler Disfrutó de infinidad de triunfos en los casi siete años de trayectoria profesional. Fue campeón de la Vuelta del Porvenir en 2001, se convirtió en campeón juvenil de contrarreloj individual y ganó la Vuelta a la Juventud 2004. Fue el mejor novato en la Vuelta a Colombia en el año 2005 y ganó la última etapa. En el año 2006, fue fichado por el equipo italiano Acqua y Sapone, donde ganó en 2006 el circuito de Lorena en Francia, pero quizás su más grande triunfo fue el haberse convertido en el primer boyacense en subir los campos helíseos y coronarse ganador de la novena etapa de montaña en el Tour de Francia de 2007. Mauricio Soler, otra importante figura del ciclismo colombiano. Luego de los pioneros, llegó otra generación de ciclistas colombianos que pisaron fuerte en importantes competiciones. Uno de ellos, Nairo Quintana. Este escalador ha sido motivo de orgullo nacional en varios momentos gracias a su desempeño. Dentro de los momentos más memorables, se encuentra su victoria en el Giro de Italia 2014, pues hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en obtener ese triunfo. Tres años más tarde, volvería a brillar en Italia al subirse de nuevo al podio, ocupando esta vez el segundo lugar. Otro grande del ciclismo colombiano es Rigoberto Urán, quien a pesar de no haber ganado el título en ninguna de las grandes vueltas, en repetidas ocasiones ha estado presente en las premiaciones finales. Ha sido una vez subcampeón del Tour de Francia y dos veces del Giro de Italia. En este último tuvo otro logro de admirar, ya que en el 2014 fue el primer latinoamericano en vestir la maglia rosa. También tenemos que destacar su medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres, un logro muy importante para él y para el país. Además, el ciclista le ha aportado al ciclismo nacional organizando eventos, con el fin de promoverse, el deporte en la población nacional. Ahora, destacamos a otra importante figura, el gran Egan Bernal, un ciclista que no ha parado de asombrar a los aficionados con resultados obtenidos en su prometedora carrera. Uno de los más importantes es su victoria en el Tour de Francia 2019. Además, con este logro, se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour y el más joven en hacerlo hasta ese momento. También fue el campeón del Giro de Italia en 2021, un deportista que nos ha demostrado con su ejemplo que sin importar las circunstancias, se puede renacer como el ave fénix para seguir haciendo historia en el deporte que lo apasiona. Mariana Pajón es una leyenda del ciclismo colombiano y un referente mundial en la disciplina del BMX. Es la única colombiana y primera mujer latinoamericana en ganar dos medallas olímpicas, oro en 2012 y 2016 y plata en 2020. Además de un palmarés lleno de logros en un deporte que se ha disfrutado de principio a fin, la deportista se ha caracterizado por ser fuente de inspiración, que ha aprovechado su reconocimiento para hacer una importante labor social, incentivando a otras generaciones a practicar deportes. Mariana Pajón, la reina del BMX. Daniel Felipe Martínez es considerado uno de los corredores con mayor proyección en nuestro país. En 2019 obtuvo oro en el Campeonato de Colombia de ciclismo contrarreloj, además el título contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos. Fue subcampeón del Giro de Italia en 2024 y es la gran figura del ciclismo colombiano en la actualidad. ¡Bravísimo para Daniel Felipe y para todos los ciclistas colombianos que hemos resaltado durante toda la mañana!